No le dimos mucha seguridad, pero le aseguro que el café está bien. Sí, no le lo fue a revisar hoy de mañana. Pero ya tomé. Entonces es otro tema. Bien, bueno, reuniones que está teniendo multipartidarias. Ya se reunió con Julio María Sanguinetti. ¿Cuál fue el resultado de esa reunión? ¿Cuáles son los temas que se están tratando? Ayer, buenos días como les decía, ayer empezamos desde el Ministerio de Defensa una serie de reuniones que vamos a hacer con todos los partidos políticos. Ayer empezamos con el Partido Colorado por un tema de... no fue con el Comité Ejecutivo en pleno por una cuestión de distanciamiento. Lo hicimos con el Presidente del Sena, el Doctor Julio María Sanguinetti, y con el Senador Adrián Peña. Juez que viene de mañana, va a ser en la sede del Frente Amplio. Lo coordiné con el Doctor Miranda, con las autoridades del Frente Amplio. De tarde, con Cabildo Abierto. Semana próxima, recién aquí en la puerta, me estaba mensajeando con el Diputado César Vega. Vamos a hacer la reunión, le voy a pedir una reunión con el Peri, con él como diputado del Peri, y con el Partido Independiente que coordiné el domingo pasado, y con el Diputado Peña y el Partido de la Gente. Es decir, con todos los partidos de representación parlamentaria. Ayer fue la primera. ¿Para qué? Porque creemos que, y yo lo creo en particular, que las políticas de defensa no son políticas para cinco años, y que no pueden cambiar al golpe del cambio de gobierno. Puede haber circunstancias que dependan más de la coyuntura, hay una cantidad en el país. Incluso en las políticas de defensa puede haber decisiones, pero la gran política debe participar de políticas públicas de largo aliento, como la política exterior. A uno no se le ocurriría que la política exterior cambie cada cinco años. Pueden cambiar algunas cosas, pero todos sabemos, y lo ha sido así por largo tramo, desde que recuperamos la libertad, que la política exterior participaba como una especie de sacavocado de la política cotidiana. Decíamos, todo el resto puede ser discutible, pero acá tenemos cosas que todos los uruguayos estamos de acuerdo, todos los partidos políticos. La política de defensa tiene mucho contacto con la política exterior, las misiones de paz, por ejemplo. Entonces creemos, y yo creo en particular, que hay que construir, por lo menos intentarlo, construir políticas de largo aliento. Y para eso uno tiene que hablar con todos. Y si me dice con quién primero, bueno, principalmente con la oposición, porque el resto estamos en la coalición, vamos a hacerlo con todos, pero me interesa mucho la reunión con el Frente Amplio, porque creo en el diálogo, creo en las políticas públicas de largo aliento. Usted habla de los cuerpos de paz. ¿Qué otro tipo de consensos le gustaría alcanzar entre todos los partidos políticos de cara a estas políticas que trasciendan los gobiernos, los periodos de gobierno? Bien, Facundo. Uno, las capacidades que tienen nuestras Fuerzas Armadas, que hoy están bastante disminuidas en virtud, entre otras cosas, de que tenemos un deterioro muy importante en el equipamiento. Y uno no compra ni aviones, ni barcos, ni móviles para un periodo de gobierno. Uno los compra para que ejecuten una política, para que sean parte de las capacidades que tienen las Fuerzas, que atraviesan. Entonces, por lo tanto, si coincidimos en cuáles las necesidades que tienen, las misiones que tienen las Fuerzas Armadas, las capacidades que deben tener, tenemos que acordar esto. ¿Por qué? Porque el equipamiento atraviesa. Uno, un ministro, cualquiera sea él, o un gobierno, no hace lo que quiere, porque las Fuerzas Armadas, primero porque sería inconstitucional, pero aparte porque las Fuerzas Armadas no son las Fuerzas Armadas de un gobierno, son las Fuerzas Armadas del Estado Uruguayo, y el Estado Uruguayo lo interna en todos los partidos políticos, entre otras instituciones. ¿Así que se puede interpretar como una serie de contactos para conseguir el visto bueno para comprar armamento? Son una serie de contactos que tienen como base establecer unas coincidencias, acuerdos sobre largo plazo. Dentro de eso está, dentro de las funciones de las Fuerzas Armadas, sus capacidades. Y hoy en día, si yo digo que los aviones de la Fuerza Aérea, algunos están la quinta parte en el 20% operativos, y yo digo, bueno, si nosotros queremos custodiar nuestro espacio aéreo para que no sean un festín para el narcotráfico y el crimen organizado, este gobierno y los que vienen tienen que tener capacidades en la Fuerza Aérea. Y bueno, por ejemplo... Han quedado expuestas además de debilidades extremas, hasta chalecos vencidos. Y lo que decías, Miguel, estas cosas, yo estoy convencido que coincidimos todos los partidos políticos. Ahora, ¿tenés que ir a hablar con todos los partidos políticos o tenés que ir a hablar en la Torre Ejecutiva con Azucen Arbeleche? A ver, son incompatibles. ¿Pero es el momento además de hacer ese gasto en el contexto en el que estamos? Si tú me decís hacer un gasto, yo te diría que... Inversión. No es un momento. Si me decís hacer inversión, yo te digo que es el momento. Pero es plata que se va a poner, digamos. No, sí estoy de acuerdo, pero es diferente un gasto que es finito a una inversión que aumenta la capacidad de un país. ¿Es momento para hacer esa inversión? Sin duda ninguna. Yo te voy a poner un ejemplo concreto. En el momento, hasta hace dos meses y pico que estalló la pandemia, ¿no? ¿Los uruguayos sabían lo que era un avión Hércules? Tenía una leve noción, un avión grandote a la Fuerza Aérea. Ahora, todos sabemos que ese avión Hércules repatrió 500 uruguayos que hoy están con sus familias. Todos sabemos. Los uruguayos, o muchos uruguayos, pero aparte no tienen que estar cerca. Lo teníamos, no teníamos que gastar más. Sí, pero si vos me decías en aquel momento... Ese lo regalaron, ¿no? ¿Es necesario? ¿Es necesario? Y alguno te va a decir que no. Si voy a preguntar a la misma persona si es necesario, esa persona te va a decir que sí. Sin duda ninguna. Es una capacidad que tiene. Lo mismo. Nosotros estamos, por ejemplo, te cambio de fuerza. La Armada. Hoy estamos ahí, están mostrando los videos media por allí, temas de frontera, etc. Estamos cuidando nuestros cursos fluviales más con una tarea reforzada en virtud de dos cosas. En virtud de las tareas de frontera, de la ley de frontera, que es una misión nueva que se agregó, pero aparte, porque notoriamente tenemos una situación de control en el curso fluvial, que es un límite con Argentina, que en materia sanitaria todos sabemos que está en situación complicada. Entonces uno dice, podría preguntar hace un tiempo, ¿y es necesario tener eso? Y uno mira, el Uruguay ve hoy lo que estamos haciendo, dice, escúcheme, tenemos 820 por día, ¿no? Componente de nuestras fuerzas en frontera. La Armada, fuera necesario más. Nuestros ríos. Ayer yo daba a conocer que más de un millón de horas se cumplieron estas semanas de servicio. Entonces uno dice, ¿es necesario? Yo creo que mucha gente, que no tenía por qué estar en el tema, pero que hoy lo ve, dice, che, la verdad, que vale la pena hacer esa inversión. Me imagino, Ministro, que uno de los temas, más allá de todo este equipamiento, de lo que estamos hablando, es la situación en sí de las Fuerzas Armadas, con todo lo que quedó al descubierto después del asesinato de estos tres infantes de Marina y la ventana única que se está buscando, como había dicho. Estamos trabajando, sí, María Noel, estamos trabajando para que no haya, para que se cumpla estrictamente la ley y poder tener información que sea efectiva, no información que se pierde en la burocracia y por lo tanto es inefectiva, no se conoce. Vamos a hacer un contrato único, tú decías una ventanilla única, un contrato recién, es así el término, tal cual, un contrato único centralizado para que cuando hay un uruguayo que quiere entrar a alguna de nuestras fuerzas, podamos en cualquiera de las fuerzas tener la misma información y que la burocracia no signifique que se usan cosas que la ley no permite. ¿Y eso cuánto va a demorar en perspectiva? No, no, es poca cosa, porque en definitiva los recursos, Facundo, están en la gestión pública, la mayoría de las veces, la información está. Lo que hay que tener es saber utilizarla, tenerla sistematizada, que hoy con la informática... Ahora, en este caso... El ex ministro Ballardi vino acá y dijo que se sentía sorprendido de haberse enterado de que había gente con antecedentes en las fuerzas armadas, dijo que los contratos se hacían en cada unidad y luego que al ministerio lo que le llegaba era un número de cédula que se ponía como para pagar el sueldo, pero que no había una auditoría o un control posterior. Leonardo, yo puedo sorprenderme porque llevo tres meses en el ministerio, ahora cuando uno es ministro dos veces y su secretario durante un periodo entero que se sorprenda, es llamativo, ¿no? Porque yo llevo tres meses, estoy en medio de la pandemia, estoy tomando conocimiento de cosas que hasta ahora me tenía que dedicar a otras cosas, pero que se sorprenda quien fue dos veces ministro y cinco años subsecretario, estas cosas están arriba de la mesa. Hay que trabajarlas, hay que averiguar, hay que informarse, y es lo que estamos haciendo. Evidentemente, además, no debe ser, digo, en este caso teníamos expulsado, desertor, uno con antecedentes, que no podría haber, tampoco está interesado. me imagino que esto se repite más personal en todas las fuerzas. Marionel, ¿puedo hacer una anotación al margen? Sí. Yo creo que con alguno de ustedes lo hablaba. Yo creo que estas cosas, que son así, no pueden ser en este momento el foco, porque corremos el riesgo de cambiar la importancia de las cosas. En el episodio de la Armada, el foco es que hubo un asesino que mató a tres muchachos. Ese es el foco. Pero eso sin lugar a dudas. Pero más allá de todo, no debería ninguno haber estado en ese momento y en ese lugar. Pero si ahora nosotros ponemos la atención en eso, nos estamos perdiendo lo más importante, lo trágico, que es el hecho criminal. Porque si no invertimos... Pero mi pregunta es, si eso se generó a raíz del... No quiere decir que no lo vayamos a abordar, que es lo que contestaba recién, lo estamos abordando. No, a raíz de esto se dispara que justamente se entere en que esta situación, evidentemente más común es lo que esperaba. El hecho trágico está relacionado con todo lo anterior. Claro, se empieza a investigar y que no se sea más. Pero las víctimas son víctimas y no culpables. La pregunta... En ese caso no queda... Lo único que puede hacer el Uruguay, la sociedad, es encontrar al culpable que parece haber sido encontrado, juzgarlo. Claro. Pero no es revertible. En el caso que plantea Anole, sí, es decir, y por eso le llamaré a Anole que estamos trabajando toda la contestación anterior en un contrato único en centralizar la información y poder hacer el cruzamiento. Pero no pierdo la vista de qué es lo más importante. Lo más importante es que hubo un crimen que se llevó la vida de tres muchos años. Eso sin lugar a dudas. Pero la pregunta iba, por un lado, para cambiar toda esta situación y la segunda es si algo tiene que ver, porque también este asesino no podría haber ingresado allí porque hay un protocolo, no debería haber estado allí. Entonces, si la investigación también va por... Bueno, entonces ahí... Hay como una causa-efecto ahí. Perfecto. Entonces ahí ya entro en algo que empezamos a investigar. Tanto empezamos a investigar que lo empezamos a investigar en ese lugar que está mostrando, esa misma mañana que está mostrando el video. Sí. El domingo, ese que nunca más en mi vida me olvidaré, ese domingo nefasto... Se levantaste con esa noticia. Nefasto. Y estaba ahí, en ese mismo lugar donde estaba el camarógrafo y le digo al comandante de la Armada, almirante, inicie ya mismo, disponga ya mismo una investigación urgente porque además de este crimen del asesino, hay circunstancias que tendrían que haber funcionado y quiero saber cómo funcionaron, que es la seguridad del lugar. Estamos ahí ese domingo de mañana. Yo el lunes, el martes, a primera hora me voy para River y Tacuarembó acompañar a las familias de los tres muchachos asesinados y cuando vuelvo el almirante me dice en su oficina va a estar el informe de urgencia, que no es una investigación administrativa desde el punto de vista formal, es una investigación primaria, en dosis carga, como decimos en medicina. Y cuando leo la investigación de urgencia digo, pero esto es terrible porque acá mismo se está diciendo que fallaron los controles. Se tomaron las decisiones que tomé, entre ellas la de iniciar ahora sí una investigación administrativa que empezaba o empezó en estas horas, ahí están los, lo va a iniciar la fiscalía del Ministerio de Defensa y el jefe jurídico del Ministerio de Defensa acerca de los controles, la seguridad, cómo se llevaron adelante, por qué no se llevaron adelante y la eventualidad de responsabilidad. ¿Cómo va? Todo junto. ¿Cómo va García la, llamémosle auditoría para detectar si hay otros casos similares en alguna de las fuerzas? Bueno, lo está haciendo Facundo. Cada fuerza en particular que está haciendo un tamizado de todo su personal por la revista, digamos, de antecedentes, etcétera. ¿Ya se detectó algún caso? Está trabajando la fuerza, no es fácil, hay fuerza, ¿por qué? Porque son diferentes las circunstancias. Explico. Fuerza Aérea, Fuerza Aérea tiene adentro la policía aeronáutica que ejerce tareas de policía y por lo tanto tiene conexión permanente con el sistema de antecedentes porque lo utiliza en su tarea diaria. Entonces, cuando hace todo el sistema de ingreso y todo, ya lo consulta. Entonces, ahí me dijo el comandante de León, nosotros tenemos ya pasado porque estamos conectados online con el sistema antecedente. El ejército de la Armada lo están haciendo y el ejército tiene miles de integrantes lleva otros tiempos. Pero en las tres fuerzas, bueno, me van a dar un informe al final de la tarea, cuando hagan todo el pasaje del tamizado. Bien, García, le cambio de tema porque el 12 de junio de este año fue procesado Vidal por la justicia, estamos hablando de Leonardo Vidal 48 años después de que recibiera la orden para matar a un detenido Tupamaro, a Nelson Berreta Hernández en mayo del 72, estaba esposado, corriendo y le disparó cuando estaba de espaldas. Recién dijo además que se iba a reunir con Javier Miranda en estos días, que fue uno de los que habló además de la carta del Frente Amplio que exige la inmediata retractación del gobierno por los injustificables dichos del Ministro de Defensa que revisten extrema gravedad. Lo que dice además Miranda es que por más que hayan pasado 40 años es un homicidio y un homicidio por la espalda. Se habla de presión del Poder Judicial por parte del Ministro y también colectivos de derechos humanos que piden que se retracte. Usted después confirmó sus palabras y quería que las repitiera y las explicara. Bien, yo creo que aquí no hace mucho tiempo yo decía de nosotros solo se puede esperar colaboración, contribución y compromiso con la justicia. Esas fueron las tres aseveraciones que hice. y en virtud entre otras cosas de que el día mismo que asumí como Ministro de Defensa dije en un área que para mí es muy sensible y muy importante que es vamos a colaborar en todo lo que nos pida la justicia y la institución de derechos humanos para la búsqueda de desaparecidos. Tarea que para mí es un compromiso de punto de vista legal pero aparte es un compromiso de punto de vista moral y por eso dije compromiso, contribución y colaboración con la justicia. Pero aparte tengo una historia personal. Yo no nací ayer, hace 56 años nací y empecé a militar en política a los 16 años en plena dictadura y siempre estuve del mismo lado del lado de la libertad de la democracia y de los derechos humanos. Allí lo conocí a Javier mi tocayo Javier Miranda entre otros y así que mi historia personal habla por mí. Compromiso, colaboración y contribución. Eso es contrapuesto con el análisis que hacíamos a partir de un caso particular porque hay muchos casos en estos años de juzgamiento. hubo un caso particular que es diferente por diferentes circunstancias o por distintas circunstancias para no redundar que es el de este soldado. Ahora es muy fácil hablábamos del café recién ahora es muy fácil mucho más fácil analizar una circunstancia muy compleja como puede ser un operativo callejero en un Uruguay en el 72 en pleno estado de guerra interna con asesinatos muertes paramilitares enfrentamientos subversión etcétera 72 no estamos hablando de dictadura estamos hablando de democracia casi 50 años entonces lo miramos ahora con un cafecito a la mano cálidos y eso tiene una forma de analizar las cosas otra cosa es estar en el 72 en ese Uruguay en enfrentamientos en la calle seguramente la tranquilidad que tenemos ahora no la tendríamos yo dije aquí hay un episodio de un soldado soldado raso que hoy podemos mirar la circunstancia hiper compleja y trágica dramática de aquel momento ahora cuéntenme ustedes si un soldado tiene capacidad de decirle a un oficial no cumple con su orden le da una orden y dice voy a consultar a Jimena de Derecha antes de cumplir con la orden ¿a usted le parece que eso es posible? no es posible eso no es real no participa la realidad entonces lo dije mire nunca en ningún caso Javier aún cuando el soldado está recibiendo la orden de cometer un delito ¿y usted te parece Juan Miguel que un soldado raso en el 72 en pleno estado de guerra interno le dice no mire vamos a consultar la facultad de Derecho de cumplir la orden es irreal lo planteo Juan Miguel no pero bueno absolutamente no estamos hablando determinar la justicia si tiene responsabilidad eso o no no estamos hablando de un episodio de desapariciones de torturas de la dictadura estamos hablando de un operativo que se dijeron yo dije te cierro la respuesta Manuel entonces dije simplemente compromiso contribución colaboración con la justicia este episodio traído hoy para acá cuando estamos a soldados dándole órdenes en plena frontera para que enfrenten narcotráfico contrabando a gran escala este un soldado raso mira esto y dice escúcheme si en pleno calle cumple una orden y termina de preso y a mí me va a dar la orden en un perímetro carcelario se escapa un preso entonces le dan la orden haga la consigna del sentinela que es lo que hay que hacer y dispare gente dispare usted jefe yo no disparo nada entonces fíjense ustedes este yo lo único dije fue preocupación y se armó un este tema sobre todo en redes preocupación fue calificativo les muestro el diario de hoy artículo de la diaria de hoy dice así preocupación exactamente al mismo término en la institución nacional de derechos humanos por fallo inédito de la suprema corte de justicia en su contra así que yo ciudadano ministro puedo hablar de preocupación y la institución nacional de derechos humanos en una foto de la doctora Mariana Mota no puede nadie castiga critica que se haya preocupado no por el fallo de un juez de toda la justicia de la suprema corte de justicia si es censurable decir que un ciudadano puede preocuparse por un fallo me imagino que hoy habrá cataratas ríos de tinta hablando de este artículo igual eso es otra cosa no no de todas formas entiendo la comparación pero no 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 es comparación vamos a escuchar lo que dice y yo creo que tiene derecho entendámonos bueno por eso ahí vamos entonces ahora compartamos que los derechos no son selectivos no si ustedes tienen derechos yo también pero vamos a escuchar lo que decía sobre este caso el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Parcevale partimos de la base que no fue matar la orden vamos a suponer que dio la orden de efectuar disparos disparar si la orden fue de disparar y él disparó y le dio muerte fue disparar pero no necesariamente al cuerpo y si la orden fue dispare a matar es una orden ilegítima y por ende él no tiene que cumplirla si no la cumple está sujeto a una responsabilidad penal es importante poner el eje en la cuestión porque él desde hace un tiempo hasta parte se ha instaurado la posición de que los militares son víctimas y acá las verdaderas víctimas fueron los fallecidos los que desaparecieron los torturados en todo caso los militares son victimarios no víctimas y además no son de ningún punto de vista víctimas porque acá estamos en un estado de derechos se cumplieron con todas las garantías y si son responsabilizados es porque que hay prueba para ello damos un buen mensaje diciendo mate y después vemos escuchábamos al fiscal Partido Alia en FM del Sol en el programa Fácil Desviarse bueno cuál es su opinión el fiscal tiene todo el derecho al mundo de opinar y tiene su misión no niega mi derecho porque el derecho del fiscal no niega mi derecho él cumple su misión y yo tengo derecho a cumplir la mía a ver es lo que dice no dejo Leonardo perdón uno no deja como en mi caso particular ni de colaborar ni de contribuir ni de tener compromiso en la justicia eso no significa que yo en mi libertad de ciudadano no puede decir lo mismo que dice la doctora Mariana Mota pero a usted qué es lo que le preocupa y la presidenta o la institución de derechos humanos puede la institución de derechos humanos puede cuestionar a toda la justicia lo hablaremos con ella pero en su caso qué es lo que le preocupa porque en este caso si la persona dice si yo tiré por la espalda simplemente digo que esa circunstancia que la analizamos 50 años después con esta tranquilidad tomando un café pero quizás en lugar de vida lo tienen muchos Marianoel no se puede analizar con esa misma frialdad 50 años y a geniudad 50 años atrás y dije de estos casos ha habido muchos pero este es un caso particular es un soldado que cumplía una orden en el medio de la calle bajo un estado de guerra interna declarado por un parlamento legítimo que nos guste o no el estado de guerra interna y a mí no me gusta no quiere decir que no sea legítima la decisión porque si no la analizamos en contexto no se equivocamos y nos equivocamos todos y acá te voy a hablar en primera persona me equivoco yo como ministro me puedo equivocar y también se puede equivocar el fiscal de París-Lavales si yo me equivoqué en salir a hacer una pegatina o en salir a hacer algo y pudo haber estado presidente Marianoel la semana pasada yo tuve que llamar hace 10 días al doctor Percivale para decirle que había tomado una disposición administrativa que estaba equivocada y él me reconoció que estaba equivocada me ofició un pedido de información a través del ministerio del interior y el ministerio del interior me la pidió me dijo por orden verbal y yo dije no mire al ministerio de defensa no se le piden órdenes verbales por intermedio de otra institución del estado el fiscal me lo tiene que pedir directamente y lo llamé al doctor Percivale que no lo conozco pero es una persona que es fiscal que es respetable etcétera le dije doctor toda la información que necesite le pido que me la pida como ministro de defensa que yo se lo voy inmediatamente pero me parece que usted no puede pedir información a través de otro ministerio y me dijo tiene razón acá lo que se aduce es que Berreta estaba con las manos atadas que no iba a poder escaparse muy lejos que le podrían haber disparado no a matar una pregunta leonardo tú investigaste el caso en un libro si en milicos y tupas si no específicamente pero gente me habló de ese caso bueno y este caso particular que estamos hablando es un caso que tenga que tenga alguna particularidad es así lineal nos llevaría a largo rato porque no es lineal porque no es lineal que es lo que tú investigaste en el libro bueno llevaría a largo rato pasé a ser entrevistado yo yo quería que me dijera pero me parece un dato importante porque el libro es tuyo no es mío no para ver si podemos responder la pregunta por un lado hasta ahora por lo menos la gente que yo entrevisté siempre culpaba de la muerte al oficial Velasco al teniente que ahora que falleció claro que está fallecido que da la orden digamos tanto oficiales como tupamar los presos en ese cuartel lo cual no quita que bueno son gente que me comentaba a mí lo que sabía en ese momento lo otro es que algunos integrantes del MLN también hablan de la situación mental en la que estaba Berreta porque había sido como degradado dentro del MLN y no estaba tampoco en su mejor circunstan así que eso serían como dos elementos distorsivos de eso muy rápidamente resumiendo y tú que hiciste este análisis no estás cometiendo ninguna acción de enfrentamiento a la justicia ni de desprestigio a la justicia eso es un hombre de derecho y es un análisis que haces fruto de tu investigación y eso marca que todo este episodio no es un episodio lineal así que yo tengo el ministro de defensa sí pero porque sea ministro de defensa que soy ministro de defensa no tengo un estatuto particular que no permita opinar un estado de derecho con libertad y con respeto hacia la justicia de las cosas que pienso es más quizá lo hago porque soy ministro de defensa y en eso es una situación particular que se está procesando militares después de 50 años yo dije porque es una pregunta no sé si tú Maranuel o alguien me había hecho en algún momento y mi respuesta fue compromiso colaboración y contribución con la justicia y es más el jueves pasado cuando hablé en el edificio de presidencia y cuando ratifiqué en las palabras dije entre otras cosas la ratificaba por el lugar donde lo había hecho que es la presidencia de la república yo decía aquí lo hago a partir del respeto a la justicia y a partir del respeto a la justicia tengo en este caso particular esta opinión que no la tuve en otras en este caso particular que muestra como lo explicaba Leonardo recién que es un caso particular no que se sigan procesando militares por el hecho de hace 50 años no ese es el mensaje pero Juan Miguel ha habido una cantidad de episodios y ustedes me han escuchado no de ahora que soy ministro de hace muchísimo tiempo trabajar bajo el respeto de la justicia en este caso partido elige tiene una diferencia tan diferente es este caso que Leonardo acaba de dar un detalle que poco sabe me parece importante dejarlo claro no para mí no es importante porque para mí estuvo claro siempre no está bien pero hubo gente en las últimas horas que no lo tenía que hablar pero yo no puedo en mi estado que tengan buena jornada igual tenemos que hacer una tanda de la justicia